Fundada por el presidente Porfirio Díaz en 1900, el Palacio de Lecumberri se convertiría para muchos en un lugar de sufrimiento y dolor. Hoy en Apatín por México daremos un paseo por la historia. El lugar fue planeado para alojar 180 mujeres, 800 hombres y 400 menores de edad, en un total de 804 celdas. En 1908 se ampliaron las celdas para albergar 996 internos, pero siempre se superó este número. Llegando a tener hasta 5 mil prisioneros a la vez. En esta prisión se encontraron presos personajes como Gregorio Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, Francisco Villa, el revolucionario, José Revueltas, el asesino de León Trotsky, Ramón Mercader y Siqueiros. Este último realizó un mural que aún se conserva en una de las galerías del lugar. Nos encontramos en el Torreón Sur. En este torreón eran donde ponían a los reos que no tenían rehabilitación, eran los reos más peligrosos que había.